¡Hola a todos! Sean bienvenidos a un nuevo video de Modern Warfare 2. Continuamos con el Brawl Torium, continuamos con los sub-fusiles, esta vez es el turno de la Fennec. Rápidamente los desafíos de la Fennec son 50 kills, 30 kills agachado, 15 kills desde la espalda y 10 dobles, unos desafíos que salen fácilmente, este obviamente el de agacharse no es algo que salgan normalmente pero igual no es tan difícil, no tiene desafíos difíciles. Y solo nos falta su desafío de las rachas de 3, actualmente voy 3 pero como siempre se dejaré en la última racha de 3 y luego complementaré con una partida usando la Fennec de oro, así que vamos por el oro. Y bueno, tras esa partida aquí tendríamos la poderosa Fennec, un sub-fusil muy bueno, vamos a decirlo así. Tranquil, ¿cómo estás? Sí, 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 noto porque la gente, o sea, ya sé por qué la gente, pues esta cosa está pega duro, siempre lo voy a tratar de hacerlo así. Quiero dejarme que es muy fuerte la Fennec, igual yo tengo una clase rara, o sea, tampoco es una clase buena como tal. Amigos, me veo relativamente rápido, que es lo que hace que me interesa. Pero igual, la Fennec es un arma muy decente, sinceramente. Es un arma muy decente, muy buena. En Warzone sí no sé cómo está, pero en Mother Warfare sí va muy bien. Ahora solo faltaría complementar con una partida, ¿no? Así que dentro partida. Y bueno, aquí estamos en una partida en Albaga Fortes. La partida está iniciada por un poco, igual que estamos con la Fennec, el cual es la arma número cuarenta y cinco, si me equivoco, es la cuarenta y cinco de la cuenta. Y con esto nos dejaría solo seis armas por delante, que son un sub-fusil, dos marksman, dos de tirador, y los tres snipers que me faltan. Eso es lo que me falta para tener, para completar los oros y poder iniciar con los platinos. O sea, que los platinos un poco ya están farmeados por, por ir fargándolos mientras me los hay mientras podría. O sea, mientras ya desbloqueaba una categoría me empieza a farmear, pues ya están un poco farmeados, que digamos, los platinos. Tengo siete categorías ya de platinos, solo me faltan tres categorías de platino. Así que no será tan lento los malitos platinos. Qué bien, por eso no es que me muero con los malitos tiros lejanos, que no es que sean difíciles, sino que son malitos tediosos y aburridos hacerlos. Es decir, en principal aburridos. Es meterte en una esquina, prácticamente cambiar, y a ver, y a ver, y esperar literalmente, que asomen a alguien, a ver cuando asoma alguien y lo matas, que tiene que ser en una distancia considerable si no te cuentan. Pero igual, ese es lo que podría ser. Son veinticinco tiros lejanos que me quieran por los subfusiles, y creo que lo... Veinticinco por los subfusiles, veinticinco por los de tirador, y... Ah, qué bien. Y veinte por los... No, tremendo UAV, ah, no, sí, justo lo rompí. Y veinte por los snipers, las somas que le faltan. Eso es lo que era, en el progreso. Esa de aquí. ¿Qué ves? Ah, una granada, una granada completamente random, a la Doria, que lanzaron me cayó. Qué broma. Realmente qué broma. Esa granada es súper random, ¿no? Y ese que está justo atrás, ¿no? ¿Se lo matan o no se lo matan? Dice que no se lo matan. Ah, no, sí se lo mataron. Pues hay Dream Chefs de... Oye, hasta minas en las puertas colocan. Qué broma. ¿Qué es esto? Mi equipo primero estaba recampiando aquí en esta partida que me conecté. Ya he visto unas cuantas minas a lo largo del mapa. O sea, están literalmente recampiando los pibes en esa casa. Y en esta también estaban, pero ya no tuvieron acceso a ella. Están literalmente recampiando estaban. ¿Qué hay allá arriba? O sea, no sé si ven el uva-uva ahí. ¿Qué hay allá arriba? ¡Qué broma! Realmente quebró. Total broma, ¿no? Las malditas minas en cualquier lado. Realmente fue un campero. Están... Están en mentalidad campear. No, se lo mataron justo a través de la ventana ese. A ver, hay uno menos. A ver, por aquí. Y verdad, ¿dónde están? Al otro lado. Al otro lado. Hay uno aquí en la esquina. Y hay gente por aquí dentro. Ojo, sí. Ahora aquí dentro, ¿no? Hay uno justo ahí en la puerta. La broma definitiva, ¿no? Igual, esta partida se va a perder porque literalmente cuando entré en contra de se va a estar iniciada y igual ya estábamos perdiendo así que que bien, ¿no? La broma definitiva. Así que se pierde esta partida, no pasa nada y ya está. Pero vale, aquí estamos rápidamente y se muestra un poco la Fennec. Aquí la Fennec de oro. Que broma, justo ahí, ¿no? Justo ahí, ¿no? Justo ahí, ¿no? Seguramente ahí dentro en algún lado hay una mina. No tengo pruebas, pero tampoco duras. Porque viendo ahí cómo se campean algunos del equipo enemigo es completamente viable. Y están campeando ahí, o sea, qué broma es. Hay otro más. No, estaba más alejando. Estaba más aquí, pero es que literalmente qué broma, ¿no? Full Camperos estaba en este equipo. Sanitante Full Camperos estaba en este equipo enemigo. En donde se podía meter, se metían. La broma definitiva. Igual, aquí sería la partida random, literalmente, para complementar con la Fennec de oro. Arma número 45. Son los que eran seis armas por delante. Rápidamente aquí vamos a echarles un vistazo. Que sería la MP7. El MK2. La TAC-M. El MSPR. El Signal. Y el SPX. Esas son las armas que nos faltan en general. Así que no sé qué armas va a ser ahora. Pero seguramente no son sus fusiles. Sus fusiles es un poco más. Antes de hacer sus 25 tiros lejanos con cada su fusil. 8 o 25 tiros lejanos. ¿Qué fue qué? Es así. 8 veces 25 tiros lejanos de tener que hacer. Así que esto sería todo aquí jugando con la Fennec de oro. Así que sin nada más que decir. Gracias por ver el video. Adiós. 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 Adiós.